Se te ve en los ojos que estás llorando, que estás llorando Se te ve en la cara la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras ocultar tu llanto todo se te nota Perdiste el cariño cuando más amabas por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te da aquel amor? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te da aquel amor? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Se te ve en los ojos toda la amargura de una noche en vela Se te ve en los labios el temblor del alma porque tienes pena Y por más que quieras ocultar tu llanto todo se te nota Perdiste el cariño cuando más amabas por tan poca cosa ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te da aquel amor? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te da aquel amor? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te da aquel amor? Ahora 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 tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te da aquel amor? Ahora Ahora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? forgotten de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Gracias.